Ayuso no pretende seguir el plan energético. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comunicado que no va a aplicar las nuevas medidas que rigen el plan de ahorro energético aprobado ayer lunes por el Consejo de Ministros. Ayuso no ve beneficioso para la ciudad de Madrid las propuestas urgentes para reducir el consumo energético en los edificios públicos y espacios comerciales de nuestro país. En palabras de la presidenta, Madrid no se apaga. Este es el comunicado que ha dado en su cuenta oficial de Twitter, en respuesta a la propuesta del decreto ley. Según la norma, los establecimientos públicos deberían apagar su alumbrado a partir de las 10 de la noche si están desocupados. Ante esto, la presidenta de Madrid ha explicado que genera inseguridad y espanta al turismo y el consumo, además de que provoca oscuridad, pobreza y tristeza. A esto ha añadido que por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Por su parte, Nadia Calviño, ministra de Economía, ha comunicado hoy a Díaz Ayuso que al tratarse de un real decreto ley deberá dejar sus egoísmos al lado y acatar la obligación de su cumplimiento.